A pesar de que el consumo de cerveza fuera del hogar bajó, producto de las restricciones por la pandemia de COVID-19, en un año los consumidores mexicanos compraron en promedio 21 litros de la bebida, de acuerdo con la investigadora de mercados Cantar. Se estima que 33% de los mayores de edad adquirieron la bebida en al menos 7 ocasiones. Las tienditas cobraron relevancia para la industria, pues aunque se disminuyó el consumo, fue de los canales donde la caída fue menor y en pequeña escala. También se observó este crecimiento de participación en los autoservicios, mientras el consumo en las tiendas de conveniencia disminuyó de un año a otro. El más afectado fueron los bares y restaurantes. Los niveles socioeconómicos alto y medio fueron los que perdieron más compradores. Además, entre las edades de 26 y 50 años hubo una gran reducción de adquisición de esta bebida, así como los jóvenes, donde se reflejó una contracción mayor.